Yo no soy ni aquí, el barrio que me vio crecer, la esquina que me vio nacer Dame un brea y quítese el ritmo A ver, a ver, a ver Su media hermana, su media hermana, Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Marín se deja aquí, por eso yo la besa Como le gusta que esta hua tu media hermana Su media hermana, Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Marín su faldita, pretana, agota por el flow Bailando en caramelo, sin una mesa de embo Baila como un solito, amantita, se roba el show Mientras que el DJ le pone un digitipo, digitipo Gatita, garralita, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Deja que el ritmo el DJ te suba la presión Y pa' bajar la tensión, dame dos, cachate un blog Dale candela, bajo encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la acaricia, abajo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto que su peso al posee su cinturita Ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo nos permita Le doy pa'l muro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy pa' duro, porque duro pa' me grita El zorro me la gorro, por lo amerita Marisa deja si por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Marisa deja si por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa el nemo, prende a marihuana Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Oh 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 mooi Lúcete modelo, coge vuelo, revuéctate el pelo keto Y que a tu gato le den celo Es salvaje, rompete el traje, no hagas guaje baila con lo que te traje Soltura, pa' que muevan la cintura Por letra dura, sin corte y pura Dale mami que don te asegura Que esta noche está a tu oscura La noche está pa' güipi Fuma el creepy Mientras te la subo tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati de chinchu y maldito Que ponga una nota que ande con la misma note randy Hacia abajo soy yo, lo insuperable Conveno papi, de ese falso machismo Hacia abajo soy yo Ubícate y reconocete Hacia abajo soy yo Tú eres insignificante Hacia abajo soy yo Sencillo Hacia abajo soy yo Sencillo papi, arriba y mundial Hacia abajo soy yo Lo insuperable Quítate del medio Hacia abajo soy yo ¿Está aburrido? Súbete en esta rama La noche está pa' un fili Hahahaha Wrong, Remix You win Win Win